La situación de PAMI es que se reclama el pago del mes de abril y una partecita de mayo que es las tiras reactivas y bueno, hay una deuda más grande del PAMI hacia los laboratorios porque el convenio es así, está firmado entre PAMI y los laboratorios y después los laboratorios con las farmacias. Entre PAMI y los laboratorios acordaron que le iba a pagar la deuda en 10 cuotas porque hay una deuda que está más atrasada hacia los laboratorios y bueno, las farmacias pidieron que no pueden aguantar ese tiempo de 10 cuotas y mañana hay una reunión y van a ver si acercan posiciones por lo menos para no tener que financiar tanto. ¿El jueves la reunión sería entre quiénes? Mañana sería entre PAMI y las entidades farmacéuticas. Calculo que alguno de los laboratorios también tiene que ver porque si van a adelantar los pagos, tiene que saber cómo va a ser la modalidad. ¿De cuánto es la deuda? Entre 1.100 y 1.200 millones de pesos. ¿Eso a nivel nacional? A nivel nacional, sí. ¿Y lo que pasa con los pagos? No, porque está todo muy... es muy difícil de seguir los pagos. De hecho, hubo algunas notas de crédito estos días, hay a cuenta. La verdad que son bastante complicados de seguir los pagos. ¿Y si no hay arreglo, se podría cortar la prestación? Se podría cortar si no hay arreglo, pero yo soy optimista de que espero que lo arreglen. El problema mayor es que desde abril a esta fecha, no es tanto la suma también, sino el atraso, la diferencia de precios que se genera entre vender en abril y cobrarlo ahora, que no alcanza a compensarse la inflación. Gracias. Gracias. Gracias.